Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Buenos días, hoy tenemos con nosotros a Antonio García Martínez. Antonio, como tu presentación es un poco larga, voy a dejar que la hagas tú mismo. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la vida de Antonio que da para muchísimo y nos vamos a enfocar en el debate un poco que hay de actualidad respecto a Facebook, la privacidad, Cambridge Analytica y un poquito todo lo relacionado con cómo manipular elecciones desde las redes sociales. Muy bien, ¿dónde empiezo con el resumen? Pues por el principio. En mi caso era estudiante de doctorado en física, nada, me enloquecí y me pillé un trabajo en Goldman Sachs como lo que se llama un quant, o sea, básicamente calculando los derribados de crédito sobre el año 2005. Entonces vi así toda la crisis financiera en Estados Unidos, vi todo el apocalipsis económico y hice la decisión que francamente la única parte de la economía americana que iba a sobrevivir, vamos, el apocalipsis, iba a ser el mundo de la tecnología. Y yo sabía un poco así de lejos porque obviamente en Berkeley, que queda cerca de Silicon Valley, se conocía un poco el primer tech boom. Y pues nada, me conseguí un trabajo como research scientist en una compañía de tecnología de anuncios de publicidad. Que es todo un niche en el mundo tecnológico americano de como que, nada, crear las tecnologías que crean las publicidades en internet, ¿no? Y fue una compañía dantesca horrible, el CEO era un psicópata, pero en fin, muy común. Pero ahí conocí a mis cofundadores y nada, solicitamos, bueno, aplicamos a Y Combinator, un incubador conocido que creó compañías como Dropbox y Airbnb, etc. Y usamos su llamado bootcamp, su curso de entrenamiento de startup. Y ahí nos ocurrió, o sea, básicamente todos los errores y todas las tragedias del startup. Nos hicieron una demanda legal, hubo problemas de financiación, problemas entre los fundadores, todo, básicamente. Por el cabo de 10 meses nos compró Twitter en un llamado aqua hire, ¿no? Cuando adquieren una compañía, pero de verdad lo que están haciendo es contratar a los empleados. Y la compañía fue un poco la entrevista de empleo, francamente. Y ahí hubo un poco de drama, que menciona mi libro, y me fui a Twitter cuando tenía 300 empleados. Y yo me fui a Facebook cuando ya estaba un poco más avanzado, cuando tenía 2,000 empleados. Y ahí mi posición, mi rol era ser Product Manager, gerente de producto, del Ads Targeting, del Producto de Targeting Ads. En esa época, para que se den cuenta, todo el equipo de 2011, el equipo entero de ingeniería y producto en Facebook, contaban unos 20, 25 ingenieros y unos 5 o 6 gerentes del producto, prácticamente. O sea, todo el mundo cabía en una sala de conferencia, muy pequeño, todo. Y muy maduro todo, el producto, el Targeting. Pero como Facebook ya tenía casi 1,000 millones de usuarios, o sea, como yo escribí en Chaos Monkeys, 1,000,000,000 veces de nada, es todavía un gran número, o sea, entonces, los ingresos montaban a casi, sí, 1,000 millones de dólares anualmente, con un CPM, con una monetización horrible, pero en fin, en Facebook, ¿no? Entonces, parte de lo que yo, vamos, documenté un poco en el libro, fue la transición de Facebook, de esa compañía, un poco, aún, un poco startup, con modelos de monetización bastante, bastante crudos, y como, en fin, llegó a ser lo que es hoy en día, ¿no? Y eso, eso, eso implica, bueno, el desarrollo de productos como Custom Audiences, como por ejemplo, si, si se van por el web, y buscan un producto, lo que sea, y ven los mismos zapatos, o la misma mochila, o lo mismo, lo que sea, dentro de Facebook, bueno, vamos, yo, yo fui parte del esfuerzo de crear eso, ¿no? De, como, integrar la experiencia Facebook con el mundo entero que hay de targeting data fuera de Facebook. Históricamente, Facebook siempre ha sido el llamado walled garden, ¿no? El jardín clausurado, ¿no? Que, bueno, hasta hoy en día es muy relevante en el tema de Trump y Brexit, y todo el tema de ad targeting, ¿no? Porque es un poco el juego entre lo que es los datos que están dentro de Facebook, y el mundo externo, que siempre ha sido un poco así, un poco tenso, tensa la relación entre esos dos mundos. Y pues nada, por dos años, yo, yo, entonces, eso fue, y ahí en esa época, bueno, pasó el IPO, ¿no? La Fuerte de Acciones Públicas, lo cual fue algo histórico en Facebook, y también, de nuevo, fue cuando Facebook evolucionó hacia el modelo que tiene hoy en día, ¿no? Y en ese periodo, básicamente lanzó todos los productos de monetización que son relevantes hoy en día en Facebook. Y desde ese periodo tan fructífero, no se ha lanzado nada, básicamente. Pero fue, esos dos años fueron críticos en la historia de Facebook. Entonces, pues esa es la segunda mitad de Chaos Monkeys, mi libro, cubre básicamente esa época. Vale, de hecho, el libro, que lo has pasado muy por encima, es una lectura que recomendamos muchísimo, ¿no? Chaos Monkeys, antes comentábamos que todavía no está traducido al español, pero, bueno, seguro que no. Sí, va a tratar de hablar en mente. ¿En cuántos idiomas? Hay ediciones en casi todos los idiomas de Europa, incluso el holandés, pero por razones que desconozco, en español aún no hay, pero sí. Bueno, recomendamos muchísimo y ahí la gente puede tener más detalles sobre tu historia. Entonces, hoy queremos hablar un poquito más y me gustaría que nos explicaras un poco, For Dummies, ¿no? Como decíamos antes, ¿qué es lo que está sucediendo ahora, no? Desde un poco la campaña, el inicio de la campaña de Trump hasta hoy, ¿qué ha pasado con Facebook? ¿Qué ha pasado con la privacidad? ¿Qué se ha hecho bien? ¿Qué se ha hecho mal? Explícanos a los ignorantes europeos que no conocemos en Estados Unidos. Bueno, todo el tema, bueno, toda la crisis esta de Cambridge Analytica se basa en lo que se llama Facebook Platform, ¿no? Y, bueno, como el nombre implica el platform, la platform fue una apuesta que hizo la compañía en el año como 2011, 2012, todo el mundo se acuerdará seguramente de cuando, por ejemplo, hacías login en Spotify, ¿no? Con tu login de Facebook y eso compartía tal y tal, estás escuchando, bla, bla, y salía en tu feed, etc. Y ese fue el gran plan de... El Candy Crush y todos los malditos juegos que estaban spameando los muros del mundo, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, eso, eso. Y esa fue, vamos, la apuesta que hizo Facebook de integrar, vamos, todas las acciones humanas en el web e integrarlos todos en una experiencia de Newsweek. Bueno, que lanzó con mucha publicidad y en la conferencia de desarrolladores que se llama F8, donde habló Zuck, etc. Muy gran problema en Facebook. Bueno, en fin, no, vamos, que no tuvo éxito, fue básicamente un fracaso, o sea, a largo tramo, ya se notaba que nadie estaba usando Facebook Platform. Pero lo que te da es la oportunidad casi como con un app móvil en tu teléfono, ¿no? Que un usuario, básicamente, no baja, pero básicamente, opts in, ¿no? Consciente en un app y la plataforma de Facebook comparte tus datos, algunos de tus datos Facebook con esa app. Pero al momento de esos datos irse del walled garden de Facebook, yo sabe qué pasó con los datos, ¿no? Y obviamente hay un contrato y un terms of service entre Facebook y el desarrollador, pero en fin, Facebook no puede, básicamente, no puede hacer nada. No hay manera de regular los movimientos de datos. En este caso, lo que pasó fue, un investigador en el Cambridge University formó un modelo, un llamado Psychographic Model, que es un poco de terminología, así, un poco pajuda, así de marketing, pero lo que significa es, es un app que, vía una serie de preguntas, intenta como hacer un perfil psicológico del usuario, ¿no? Y como que proyecta tu personalidad en cinco dimensiones. Se llama el Big Five Personality Model, lo puedes buscar en Wikipedia o lo que sea, ¿no? Y se llama el Ocean Model en inglés, o sea, ¿no? Que son, tiene las dimensiones de openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, etcétera, ¿no? Y la idea es, bueno, te proyectan las cinco dimensiones y después, vía un modelo, intentan como que, no sé si se correlar, pero correlate, como es, esos frascos psicológicos, con ser pro-inmigrante, o ser anti, lo que sea, ¿no? O pro-Trump, o pro-Brexit, lo que sea. Pero entonces, o sea, ya tercer salto, tienen que como que coordinar ese perfil psicológico y reentrar en el sistema de advertising, o sea, hemos básicamente sacado datos del lado de platform, lo cual es ilegal y contra los términos de servicio, y reintegrarlos del lado de ads para buscar a esa persona y montar una campaña de publicidad en el contexto de una elección, ¿no? Entonces, tres saltos para re-meterse en el mundo de Facebook. Y, pues nada, ese es el tema. Y, obviamente, tiene así, toda la historieta tiene toques así del malo de la película, ¿no? De James Bond, ¿no? Un poco el investigador, una compañía un poco secreta que se llama Cambridge Analytica, que fue fundada por Robert Mercer, y que es... Tiene implicación con... O sea, que con una persona clave de Trump también está involucrado en esa empresa, ¿no? Sí, Mercer fue el que también financió Breitbart, que es un poco el portavoz del nuevo, de la nueva derecha trumpiana, donde Bannon fue editor, etc. Hay toda una conspiración entre los rusos, Bannon, Mercer, y Cambridge Analytica, que se llevó los datos de Facebook gracias al investigador de Cambridge Analytica. Y, pues nada, oficialmente, supuestamente, Trump le dio presupuesto de marketing, y, bueno, según Cambridge Analytica, obviamente, ellos le ganaron la elección para Trump. En mi opinión, obviamente, eso es un claim, un poco exagerada, vamos. Pero sí que, también tengo una nota en Wired, que sí que Trump usó, obviamente, de manera muy inteligente y muy sofisticada, la plataforma de advertising de Facebook. Eso sí, o sea, Facebook, en definitivo, ayudó a Trump a ganar la elección, pero vía métodos que, francamente, no son Cambridge Analytica. Pero, entonces, si el problema más grande fue que Cambridge Analytica rompió un poco los Terms of Service de la Facebook Platform, ¿por qué se escondió Zuckerberg la semana pasada, no? O sea, ¿cuál fue la presión tan grave que recibió Facebook a nivel de PR que tuvo que desaparecer Zuckerberg y Sandberg? Eso es un poco curioso, pero Zach siempre ha sido un poco asocial. O sea, nunca cuando... Él raras veces la cara públicamente. Dentro de la compañía, sí. Él siempre hace un Q&A todas las semanas y todos los empleados pueden hacer preguntas y él está muy metido y sí queda cara internamente, pero fuera de la compañía me parece que no. Y no sé por qué, pero, no sé, tiene esa mirada así de psicópata un poco, así, un poco... El PR, como PR thing, no me parece muy bueno, de hecho. Y, de hecho, él acaba de rechazar la oferta de Testify en el Parlamento Británico. Ha dicho que no. Que no va. Para el Brexit. Para la conversación paralela al Brexit, ¿no? Sí, sí. Y que va a mandar Chris Cox, que es el Head of Product, y Mike Shrepp, que es el VP Avenged y antiguo gerente de Mozilla en vez de Zach. No, pero sí, probablemente ha sido un catástrofe. No se habla de más que eso. Entonces, sí, sí, no. Ha sido... Y es más que otra cosa, es la percepción de qué pasó. De nuevo, me parece que en cuestión de la elección en sí, tuvo muy pocos resultados los esfuerzos de Cambridge Analytica. Pero en la percepción de algo, eso sí que... Ok. ¿Crees que todo el movimiento de fake news, que también desde la campaña de Trump se empezó a hablar muchísimo, ¿Facebook va a conseguir ganarle la batalla? ¿O simplemente es un hype que hay ahora y es un problema que no tenemos porque siempre ha existido? Lo de fake news me parece que sí, que es un problema así legítimo y auténtico. Y es mucho más difícil porque no hay una solución obvia, ¿no? La cuestión de anuncios, en fin y en cuenta, Facebook puede hacer lo que quiera, con lo que quiera con los advertisers y con los contratos y todo. Ahí no hay First Amendment, derecho de libre expresión ni nada. Ahí ellos cierran o rompen lo que quieran. pero en lo que es el lado organic, no non-paid, o sea, no anuncios, sino la plataforma en sí, es mucho más difícil por eso, ¿no? La gente se ha acostumbrado a un feed de ahí de content periodístico optimizado para tus gustos y eso ya ha sido el default. Por lo menos en Estados Unidos, la gran mayoría del consumo de media es por Facebook's feed. Todos los grandes, los periódicos, los medios, etcétera, básicamente de readership, ¿no? del porcentaje de inbound y eso es un poco, es muy difícil cambiar. Lo que Facebook ha hecho hace dos meses, dos meses, anunció cambios en el algoritmo de Facebook, del feed, donde iban como que la importancia de como que de periodismo en general, ¿no? bring back the old Facebook, hacer el Facebook de entre amigos, las fotos, etcétera, y menos la polémica política sobre lo que sea, ¿no? Que deprime a la gente en fin de cuentas. Entonces, si Facebook se echa para atrás y como que abandona un poco ser el intermediario de todos los medios, igual es una solución, pero eso es como que coger una máquina de tiempo y volver al 2005, eso fue un anuncio en el último quarter del resultado financiero, que de hecho usage, que eso es como que la ley universal del mundo, que el usage en Facebook siempre aumenta, que no, de hecho, disminuyó un poco en el quarter pasado, lo cual tocó las acciones un poco. ¿Incluyendo Whatsapp y Instagram o la plataforma solo core de Facebook? Me parece que ellos no separan los usage numbers de Whatsapp y separados de Facebook porque son tan... Lo que ellos citan es average time on site o average time on Facebook y eso me imagino que incluye todo. Vale, vale, vale. Muy interesante. Oye, una cosa que salió la semana pasada, estuvimos hablando aquí en el podcast de Cultural Fit y de repente hablábamos también de Employee Handbooks y me acordé de un capítulo de tu libro y de una conversación que tuvimos un día sobre un pequeño libro rojo que te dan cuando entras en Facebook. ¿Nos podrías explicar un poquito hasta donde se pueda qué pone en este libro, qué significa y un poco toda la parte cold que representa? Sí, sí, Cultural Fit es interesante. De hecho, hay una sección en Chaos Monkeys donde menciona un poco el tema este del Cultural Fit porque en muchos de los interviewing cycles, los ciclos de entrevista al emplear o contratar a alguien, siempre hay como que alguien que menciona ah, bueno, no hay Cultural Fit y es por esa puerta que se mete el racismo, el sexismo, el no ser como yoísmo de todo lo que es Silicon Valley, lo cual hay mucho en Silicon Valley y por eso por ahí se mete en el llamado Cultural Fit pero en este caso hubo lo que se llama el Little Red Book, como el libro de Mao que un día nos presentamos habrá sido a principios de 2012 y Facebook siempre ha sido muy consciente como que de estilo así casi romano de la posibilidad de como que envejecer o convertirse en un Big Company así un poco no tener así la agresividad de un startup, ¿no? Entonces siempre ha intentado de como que de actuar en contra de ese proceso de envejecimiento corporativo, ¿no? Entonces una parte del esfuerzo fue el Little Red Book que intentó como que retarar un poco la cultura y un poco el cult de Facebook. De hecho, antes fue por un diseñador bastante conocido y antes lo tenía en su portfolio pero ya lo quitó no sé por qué pero en fin lo puedes buscar Business Insider hizo screencaps del Little Red Book y lo puedes leer y parece un poco absurdo pero bueno todo lo que sea el rito que sea la religión que sea siempre parece absurdo si no eres adherente de la religión fuera de eso parece absurdo pero dentro del Facebook parecía lo más normal del mundo pero entonces sí eso fue el cultural fit ¿no? y es un poco este tema la última página por ejemplo era if we don't find the thing or we don't build the thing that replaces Facebook somebody else will ¿no? esta noción de un poco un poco un poco de paranoia francamente sí pero ese es un poco el el tone del Little Red Book yo aún tengo mi copia de hecho la tengo aquí pero la tengo en mi storage muy bien y de hecho me acabo de acordar un comentario también que me hiciste una vez estamos hablando de Y Combinator que te hacen una de las partes más famosas del proceso de aceptación es un vídeo de un minuto ¿no? y el primer comentario que tú me hiciste sobre este vídeo es la manera más obvia de hacer un screening racial sexista etcétera etcétera es lo primero que has dicho sobre cultura de empresa ¿no? que es lo primero que has dicho sobre la cultura de empresa que es un eufemismo de preservar unos estándares racistas sexistas etcétera ¿cómo se puede tener cultura de empresa evitando esto? bueno sí de nuevo acusan mucho al tech world de sexismo racismo yo francamente nunca lo he visto nunca no sé por lo menos a nivel de startup todo el mundo está tan desesperado para contratar el ingeniero de tal o tienen unos deadlines por racismo razones de bueno se nos acaba el dinero etcétera que ahí en ese mundo tan tan no sé si desesperado pero es difícil como que exista el racismo ¿no? porque en fin es casi contraproductivo para ti como startup no sé igual sí pero yo de nuevo yo nunca yo nunca he visto mucho ni racismo ni sexismo en el mundo de tech no sé aunque es muy de moda en Estados Unidos no se habla de más o sea la mitad de los tech stories es la cuestión de las mujeres y las medidas en tech muy bien bueno pues Antonio se nos ha acabado el tiempo lo que vamos a hacer es recomendar a nuestros oyentes que se compren tu libro que lean la infinidad de historias que se cuentan ahí algunas personales otras más profesionales no tienen una copia por ahí no pueden mostrar ahí la portada no no tienen el cover la tengo en casa la tengo en casa enmarcada en la pared como no obviamente exacto bueno muchas gracias Antonio un placer tener un emprendedor ejecutivo de producto en Facebook y ahora periodista o escritor efectivamente que tengamos un buen día bueno Jory chao Antonio adiós suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra idnik itunes ebooks o rss para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en idnik.net chau chau